Muy bien, gracias por continuar con nosotros aquí en la Universidad de la Energía, desde el canal 19, Cinevisión. Bien, mira, tú has escuchado hablar del hidrógeno, pues dame comentarte un poquito. El hidrógeno, que el símbolo es H, un elemento de la tabla periódica, lo más seguro te lo dieron en el bachillerato, en la escuela, en primero, segundo bachillerato, que te dan química inorgánica. Te hablan del hidrógeno, ese es el elemento número uno de la tabla periódica. Fíjate cómo cada domingo te enseño o te recuerdo la importancia de la química que nos dan en el colegio y la física, por lo menos poco a poco, ¿verdad? Entonces, ese hidrógeno tiene muchas cosas buenas. Una de ellas es que sirve como energía, se utiliza como fuente de energía, bien, el hidrógeno. Sí, y se está desarrollando la tecnología para usarlo como combustible en vehículos que normalmente conocemos de GLP, de gas natural, gasoil o gasolina. Bien, entonces, Toyota y Mercedes están probando vehículos. Hace dos semanas salió que la Mercedes está probando un camión con una autonomía de por lo menos mil kilómetros sin reabastecerse de nuevo de hidrógeno. Están en la fase de ensayo. Luego que termine la fase de ensayo, lo fabricarán para consumo masivo. Por así también la Toyota está desarrollando un motor para sus vehículos con base de hidrógeno. El hidrógeno no genera gases contaminantes, que es lo importante del hidrógeno y es lo que se busca disminuir, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, que son los gases contaminantes que salen por el moffler de tu vehículo o por la chimenea de las industrias. Entonces, el hidrógeno no genera gases contaminantes porque cuando el hidrógeno se quema, por así decirlo, lo que genera es agua porque reacciona con el oxígeno y da H2O, que es la agua que nos bebemos si usamos para bañarnos, cocinar y todo eso. Bien, entonces, los vehículos están desarrollados también con hidrógeno como combustible. Se utilizan en pilas de combustible. En algún momento vamos a hablar solo de eso, pero esa noticia, bueno, que tú la vayas conociendo para cuando vea combustible de hidrógeno. Ah, en la Universidad de la Energía me hablaron de eso. Bien, otro detalle con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos ya son más conocidos entre nosotros porque hemos visto algunos. Se dice que tienen sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad que sí? Una de las ventajas que dicen es que dan pocos kilómetros por carga y se investiga en cuanto a baterías para almacenar mayor cantidad de energía y que pueda correr más kilómetros sin recargar porque hasta ahora también se dura un poquito más recargando una batería de vehículo eléctrico. Pero todo eso está desarrollando y ya hay baterías o prototipos de vehículos que dan autonomía superior a los 500 kilómetros. Eso es ir y venir a Santiago, por ejemplo, que es la capital de Santiago, sin tener que rellenar o sin tener que recargar tu vehículo. Bien, y te sobra todavía carga. Entonces, eso se está desarrollando en cuanto a los vehículos eléctricos. Cada vez más se invierte en desarrollo de batería. Otra ventaja de los vehículos eléctricos es que tampoco genera contaminación porque no genera gases contaminantes que van a la atmósfera a hacer daño. Y todo el tema que tenemos con el calentamiento global y con el cambio climático. Así que hablan, ah, pero que eso depende de la energía que se genera. Es cierto, pero como hemos ido diciendo acá domingo, que el objetivo es que cada gobierno, que cada país genere de fuentes renovables. Entonces, a medida que aumenta la generación de energía eléctrica y fuentes renovables, el consumo de energía en vehículos eléctricos es renovable también y es menos contaminante. Bien, esa es la idea. Entonces, eso en cuanto a cómo va el mundo en cuanto a los vehículos y el combustible que se va a utilizar en los vehículos. Se está desarrollando mucha tecnología en ese sentido. Cada cierto tiempo le vamos ayudando cómo va ese tema. En la semana pasada, aquí en Dominicana, se inauguró una planta solar, le llaman. Es un lugar que hay muchos paneles para obtener energía eléctrica de los rayos del sol. Y se llama una planta solar de 120 megavatios, 120 MW de potencia. Es grande. De hecho, se entiende con los datos que se dispone, que es la más grande de aquí de la región del Caribe, 120 MW, la empresa Ege Jaina. Que, en lo adelante, veremos que debe incidir en cuanto a la generación de energía eléctrica. De las fuentes renovables debe aumentar el porcentaje de energía renovable porque las plantas que funcionan con energía o fuentes de combustibles renovables tienen preferencia al entrar a producir energía eléctrica en el sistema dominicano. Bueno, entonces, eso es un gran paso. Bien, otro detalle a tener en cuenta es que hay un lío grande ahí en la sede. Esa corrupción, terrible. No sé si tuviste la noticia de la estafa que se descubrió, pero bueno, eso tienen que resolverlo. Te voy a dar ahora, ya que hablé de las Ede, cómo van las pérdidas en las Ede. Te lo voy a presentar ahí en la pantalla para que sea más fácil tú ver lo que te voy diciendo. Es el porcentaje de las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Si entrar en mucho tecnicismo es la energía que no se cobra. Entonces, se genera, se factura, pero no se cobra. Entonces, se considera como pérdida en ese incentivo general. Bien, porque ahí viene pérdida técnica, pérdida no técnica, que en algún momento un invitado vendrá a hablar con ese detalle. Entonces, en las Ede, Ede Norte, Ede Sur, Ede Este, que son las tres que conocemos, ¿verdad? Que sí, aquí en la República Dominicana, que más conocemos, que nos brindan el servicio de energía eléctrica. Mira cómo va en el año Ede Sur, en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Fíjate que Ede Sur ha ido incrementándose. En enero fue 24.8% de pérdida, pero mira ahora en mayo 31.7%. Se está perdiendo mucha energía. Es decir, se está perdiendo mucho dinero en ese sentido de energía que se está generando, pero no se está cobrando, no se está utilizando, y alguna, como la pérdida, que no, hay pérdidas que no se, que no se aprovechan. Bien, mira el Ede Norte, cómo va, el Ede Norte, por cierto, hacemos un llamado, el Ede Norte, que actualice sus estadísticas en las páginas de transparencia, porque nada más tienen hasta marzo, pero mira cómo va hasta marzo, aumentando también, enero fue 22 y en marzo 25.9%. Es decir, se está perdiendo mucho, pero mira de este, es un caso terrible de este, terrible en el sentido de que las pérdidas son por encima del 50%. Mira desde enero, que estaba en 50.7% el porcentaje de pérdida, a mayo 51.3%, eso es mucha pérdida, tremendo. Entonces, ahí tengo el comparativo del 2021, para que tengas una idea, en Ede Sur, el promedio de pérdida en el 2020 fue de 25.2% de pérdidas. En el 2021 va 26.78%, es decir, ha aumentado, al igual que de Norte, mira, 22.6% en el 2020, como no tenemos estadísticas de abril y mayo, no sabemos si aumentó o si se va a quedar ahí bajo, porque está en 21.03% hasta ahora en el 2021. Mientras que Ede Este es un caso que hay que analizarlo y tienen que estudiarlo, tienen que buscar soluciones a ese tema. Mira, 47.5% de pérdidas en el 2020, en el 2021 va por 51.26%, entonces eso es recursos que se está perdiendo. Bien, en ese sentido las pérdidas también tienen un factor importante las personas, porque, sí, porque en muchos sectores, barrios, incluso empresarios también, que se roban la energía, utilizan energía eléctrica y no la pagan, eso es pérdida. Entonces, creen que son tigres, que son bacanos, que son habilidosos, pero no, son tontos. Déjame decirte que le dan más apagones a los sectores que menos recaudación hay, que menos facturan, que menos pagan. Entonces, si el sector paga, le dan más energía, porque hay una parte que maneja las Ede, que es gestión de la energía, que es que la administran según ello entiendan. Entonces, ¿a quién le dan más apagones? En los sectores que se paga menos. Entonces, si en tu sector se roba mucho la luz, usted va a tener muchos apagones. Entonces, ¿ven que no es sabio, no es bacano, no es habilidoso robarse la energía? No, no es bacano, no es sabio. Entonces, lo bacano es, lo sabio es, lo inteligente es pagar. En la medida que se paga, te van a dar más energía eléctrica. Si no lo sabía, es así. Ahí va a favorecer la gestión de la energía. Y déjeme decirle, en el 2018, que yo he estado aquí en el país, digo porque estudiaba el doctorado en España, pero venía cada año. En el 2018, en mi sector, obras públicas, allá en los Alcarrizo, por cierto, un saludo ya a mi barrio, mi gente. Habían apagones fijos. Eso era de 8 a la mañana hasta la 1, hasta la 12 y 1 de la tarde. Eso era fijo todos los días. Y ahora, hay luz constante, 524 horas. ¿Por qué? Porque obras públicas han demostrado que pagan. Entonces, eso se puede hacer en los sectores que demuestran que pagan. Entonces, ¿tú quieres luz permanente o más horas de energía eléctrica? Paga. Sí, 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 paga. Bien, otra información que te voy a presentar ahora, el gráfico de cómo va el promedio de la generación por combustible. Este corresponde a los últimos 7 días. Bien, y fíjate, tenemos que el mayor o la mayor fuente de combustible para la generación de energía eléctrica en el país, en la República Dominicana, ¿verdad? Es gas natural, con 41%. Segundo, es carbón, con 36%. Bien, entonces, luego le sigue, fuel oil número 6, con 4%, pero está eólica, es decir, con energía procedente del viento, con un 6%. Y está la hidráulica, la que viene de las presas, con un 10% solar. Eso hoy está bajo, un 2%. Como te dije hace un momentito, la noticia del parque solar que se inauguró, entendemos que puede aumentar un poco más el tema de la solar. Y hay otros parques que se irán inaugurando en el tiempo, que la solar irá aumentando. Entonces, está la biomasa que es un 1%. Todo eso te da que las renovables representaron esta semana pasada un 19%, y está oscilando ahí. En semanas anteriores hemos visto que estaba, la semana anterior fue de un 22%, la anterior a la anterior fue de un 17%, es decir, que está por encima del 15%, y la fósil 81%, todavía, recuerda, el objetivo es que la generación de energía eléctrica sea con base a energías renovables para mitigar, para eliminar las cargas de gases contaminantes de la atmósfera. Bien, por cierto, para el 2020, el año pasado, la Unión Europea tenía como objetivo que el 20% de toda su generación de energía eléctrica fuera con base a renovables. Mira, nosotros estamos cerca, porque fíjate cómo, por lo menos estas semanas, han ido oscilando entre el 17%, 19% y 20%. Estamos cerca de ese objetivo, que no fue nuestro, pero tomando ese parámetro como referencia a la Unión Europea, porque la Unión Europea también pretende que a 2050, más tardar, 2060, su generación sea en base a energía limpia. Bien, por cierto, en el domingo pasado, te hablamos de que es energía limpia, renovable, energía verde y energía azul, para que tenga la diferencia. Y nada, la otra gráfica, por este segmento que te voy a presentar, es la fuente de generación de energía eléctrica por empresa. Ahí vemos, en República Americana, cuáles son las empresas que más generan energía eléctrica. Y tenemos la CDE a la cabeza, con un 29%. La CDE, sí, esa CDEE, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que es pública, es punta catalina que está generando, si no lo sabían. Sí, es decir que el 29% es carbón con punta catalina a la cabeza. Ahí está también Eje Jaina, con un 11%, que entendemos que puede aumentar, porque de ellos, el parque solar 120 megas que se inauguró. Y ahí también está Eje I, que es la empresa generadora hidroeléctrica, también es del Estado, con un 10%. A es Andrés, con un 10%. P, B corta, como dicen aquí, Dominicana es V. PVDC, eso es Pueblo Viejo Dominican Corporation, son plantas de la barri. Tienen un 6%, que también, a pesar de que usan energía eléctrica para ellos, venden al sistema nacional. Está CESPEN, que es la famosa o tristemente célebre Antigua Coyentrix, con un 7%. Y nada, la demás tiene un poco porcentaje de eólica, solar. Y así va la generación, tanto por combustible, como por empresa, aquí en República Dominicana. Entonces, vamos a ir a una pausa. Te invitamos a que te quedes con nosotros, porque vamos a empezar a hablar luego de bombas de calor. y nuestro invitado especial, el Dr. Víctor Sena, que va a hablar sobre su trabajo de investigación doctoral. Así que, te invitamos a que sigas con nosotros.